El cantante del conocido grupo de pop indonesio Seventin enterró a su mujer el martes, agravando una tragedia en la A. Que también murieron sus compañeros de banda cuando el tsunami irrumpió en pleno concierto al aire libre. Te puede interesar, mueren gobernadora Marta Erika Alonso y senador tras estrellarse helicóptero en Puebla. Un dramático video publicado en internet mostraba a un público que admiraba y aplaudía el espectáculo antes de que la ola arrasara el concierto, lanzando a los miembros del grupo del escenario y chocando contra la audiencia. El vocalista Riefian Fajarsia publicó un video de él mismo en las redes sociales tocando el ataúd de su esposa, Dylan Sahara, actriz y conocida personalidad de la televisión, en su ciudad natal de Ponorogo, en el este de la isla de Java. ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dylan Sahara, escribió Fajarsia en su cuenta de Instagram. Gracias amigos por sus oraciones. Solo Dios puede recompensar vuestra bondad. Por favor rezar por mi mujer. Dylan para que esté en paz, añadió. Sahara, que se postulaba al parlamento en las elecciones del año que viene, fue identificada en el hospital el lunes, según los medios indonesios. Hija de un conocido político de Indonesia, Sahara estaba presente. Cuando el tsunami arrasó un evento en el centro Taniungle-Sang en el extremo oeste de Java, donde actuaba el grupo de música. Era el día de su 26 cumpleaños. El lunes se celebraron los funerales del bajista de la banda, así como del guitarrista, el manager y un miembro del grupo que murieron en el desastre. ¿Te puede interesar? Estos son los trágicos accidentes aéreos que han conmocionado a México. Fahar Sia, de 35 años, fue el único miembro superviviente de Seventeen, que ha publicado media docena de discos y cuenta con muchos admiradores entre la mayoría musulmana de Indonesia. Concierto que terminó en tragedia. Una ola del tsunami que golpeó Indonesia el sábado en la noche se abatió contra un concierto de música pop que se realizaba al aire libre, llevándose a los integrantes del grupo y numerosos espectadores, según un vídeo publicado el domingo en las redes sociales. El grupo estaba actuando ante un gran público el sábado en la noche en la playa del Taniungle Sang Beach, resort, en el extremo oeste de la isla de Java, cuando fueron sumergidos y arrastrados por una inmensa masa de agua. Si quieres conocer más de esta historia flecha hacia derecha, video, AESI. Arrasó tsunami con concierto en Indonesia. Arrasó tsunami con concierto en Indonesia.